¿Te has preguntado cómo una herramienta de inteligencia artificial podría ser tu aliado más poderoso en tus análisis sobre negocios y finanzas? Soy Carlos Martínez, tengo un MBA de INCAE y un PhD en Management de la Universidad de San Gallen en Suiza. Soy coautor de más de 25 casos de enseñanza, algunos de ellos incluidos en la base de reconocidas escuelas de negocio como Harvard y Michigan. Durante los últimos tres años mi compromiso ha sido democratizar el conocimiento, compartiendo a un precio simbólico contenidos similares a los impartidos en las mejores escuelas de negocio a través de plataformas en línea. Sin duda hay excelentes cursos en esta plataforma que te enseñarán a usar herramientas como ChatGPT enfocados en mejorar tu productividad. Pero mi curso Prom Engineering con ChatGPT en negocios y finanzas va más allá. Aquí la clave no son solo las herramientas de inteligencia artificial, sino cómo combinarlas con marcos conceptuales poderosos. Por ponerte solo algunos ejemplos, utilizaremos el modelo de la profesora Aker de Stanford para crear personajes alineados con los valores de la marca. Además, nos sumergiremos en el método Harvard de negociación y utilizaremos el Business Model Canvas como la brújula en la construcción de un sólido modelo de negocio. Todo esto para transformar ChatGPT en una herramienta de calibre mundial en tus manos. Ya seas un emprendedor, un profesional deseoso de crecimiento o alguien con un inquebrantable deseo de aprendizaje, este curso es para ti. Y no te preocupes, no se requiere experiencia previa. Es un curso abierto para todos. Además, cuentas con una garantía de reembolso de 30 días. Si sientes que este curso no es para ti, no hay ningún riesgo. Tienes muchísimo que ganar y muy poco que perder. En esta era de la inteligencia artificial, armarte con ChatGPT y los marcos conceptuales correctos puede ser el trampolín que te catapulte de ser un profesional promedio a un gerente innovador, un consultor de élite o un emprendedor visionario. Estamos en un punto crucial, una encrucijada similar a la revolución industrial. Tienes dos opciones, ser un testigo pasivo observando cómo otros aprovechan y se adelantan o tomar la decisión activa, aprovechar cada oportunidad y convertirte en un líder de esta transformación. Te invito a que revises algunas de las lecciones gratuitas y te inscribas. ¡Nos vemos en la primera clase!